Javier Moliner no tiene que investigar nada sobre navajas. Hay una sentencia que dice que el alcalde debe dejar su puesto y no se ha cumplido. Son hechos objetivos, no le hace falta nada más. Y lo sabe, desde 2011 y desde 2012. Es muy grave que todo un presidente del Partido Popular colabore políticamente con la continuación del delito de quebrantamiento de condena de José Vicente Torres, no haciendo nada para que deje su puesto. Moliner no es lucha contra la corrupción, es tolerancia y tancredismo. Es la doctrina de dejar que las cosas sigan como están, pase lo que pase y a pesar de las sentencias judiciales. Tratar de conjugar positivamente en una frase las palabras Moliner y lucha contra la corrupción es simplemente imposible. Imposible, imposible.